En un mundo cada vez más congestionado, las ciudades luchan con los mismos problemas. Tráfico interminable, contaminación y una infraestructura que no da abasto con la creciente población urbana. Sin embargo, en medio de esta crisis aparece una solución que promete cambiar por completo el panorama del transporte urbano. Y es aquí que hace entrada el nuevo monoriel de BYD, el primer sistema de transporte masivo de su propia marca. Este monoriel no es un prototipo ni una promesa del futuro, sino que ya está en funcionamiento. El primer sistema de monoriel de BYD comenzó en Chengzhou, una ciudad china en pleno auge, que se ha convertido en la pionera en esta infraestructura de última tecnología. Con un diseño único y sostenible, este monoriel está preparado para revolucionar el transporte no solo en China, sino en el resto del mundo. Una de las características más llamativas de este sistema es su estructura elevada. Mientras que el tráfico convencional ocupa el espacio en el suelo, el monoriel de BYD flota por encima sin interferir con la congestión de las calles. Las columnas delgadas sobre las cuales viajan los trenes permiten una integración urbana sin comprometer el espacio público. Y al no tener que construir túneles ni exponer el sistema a las dificultades del tráfico terrestre, la obra civil se reduce considerablemente, lo que abarata los costos y acelera la construcción. Pero, ¿qué hace que este monoriel sea tan especial a nivel técnico? Este es el tren elevado. Es un sistema ferroviario de nuestro país, completamente autónomo en cuanto a propiedad intelectual, y su velocidad de diseño puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Utiliza un diseño de tres módulos. Cada sección puede transportar 200 personas, por lo que con tres módulos se pueden transportar 600 personas. El tren elevado utiliza un sistema de ruedas de goma. El sistema de ruedas suspendidas y su estructura de doble vía lo hacen más estables y menos ruidosos que otros sistemas de trenes o tranvías. Utiliza motor eléctrico, lo que no solo lo hace más eficiente energéticamente, sino también mucho más silencioso y amigable con el medio ambiente. Además, este es completamente autónomo, con frecuentemente la asistencia de los conductores en cuestión de emergencia. El monoriel de BYD no solo es eficiente en términos de espacio y tecnología, sino que también ofrece un viaje cómodo. Gracias a sus vagones modernos, diseñados para ofrecer una experiencia de transporte rápida y suave, los pasajeros disfrutan de un viaje cómodo y sin interrupciones. Esto, combinado con un sistema de control automático que optimiza la circulación, hace que los tiempos de espera sean minimizados y la frecuencia de paso sea alta. Cada unidad de este monoriel ha sido diseñada y fabricada por BYD, una compañía china reconocida a nivel mundial por su liderazgo en tecnología eléctrica. Desde los materiales ligeros pero altamente resistentes, hasta el sistema de propulsión eléctrico, el monoriel está pensado para ser altamente eficiente en términos de consumo energético y fácil de mantener. Este modelo de monoriel no se ha quedado solo en China. Brasil ya está implementando el sistema en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes y congestionadas de América Latina. Entonces necesitábamos superar malentendidos, enfrentar los desafíos de avanzar, corregir los vehículos para la estructura que tenemos. El tren elevado, que es una diferencia innovadora en relación con los aeropuertos. Este es ya el primer vehículo de los bancos. Un transporte muy tecnológico, muy avanzado. Esto abre la puerta a nuevas inversiones. Es obvio que queremos un lugar para la experiencia con estas inversiones. Con el crecimiento del transporte público y la demanda de soluciones sostenibles, el monoriel de BYD ha demostrado ser la opción ideal para conectar las zonas periféricas con el centro de la ciudad, reduciendo la carga del tráfico en el suelo y mejorando la calidad del aire. Pero lo que realmente hace la diferencia es el impacto positivo que este monoriel tiene sobre las ciudades. El sistema ha demostrado ser más rápido y eficiente que los transportes tradicionales. De hecho, su capacidad de transportar a miles de personas al día reduce significativamente la emisión de gases contaminantes y ayuda a las ciudades a dar un paso hacia un futuro más verde y sostenible. Lo que antes se veía como un ideal inalcanzable para muchos, hoy es una realidad en ciudades como Chen Chou y pronto lo será en muchas otras más. Pero el monoriel de BYD no solo responde a las necesidades de movilidad urbana, sino que también ofrece un futuro más limpio y sostenible. Las estaciones están diseñadas para ser fáciles de acceder y amigables con el usuario, garantizando una experiencia rápida y sin complicaciones. Con su tecnología de vanguardia, su bajo impacto ambiental y su eficiencia operativa, el monoriel de BYD está demostrando que el transporte del futuro ya está aquí. En China, Brasil y en muchas otras ciudades que están comenzando a ver el potencial de este sistema, el monoriel está marcando el camino hacia una movilidad más inteligente, más rápida y lo más importante, más sostenible. El transporte urbano está cambiando y con el monoriel de BYD, estamos más cerca que nunca de vivir en ciudades donde la movilidad no sea un problema, sino una solución. Ya que hemos llegado al final de este video, yo espero que te haya gustado y si es así, déjamelo saber en tus comentarios. Pero ante ello, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.